Entonces me vengo un 2008. El abandone de la ciudad. Sí, papás, voy a Hermosillo. Me quiero dedicar realmente a esto del cotorreo del rap. Estoy seguro de que lo voy a lograr, voy a hacer cosas. Me dan chanza. Ay, Jorge. Jorge, pero... ¿Y derecho? ¿Qué? Oye, Valentín mínimo, acabó la carrera. Oye, Valentín, se acabó su carrera. Me encanta cómo actúa este güey. Lo vamos a ver más adelante, pero en el video de Dueles es una maravillosa actuación. Me encantan tus actuaciones. Entonces, ¿qué dijo tu mamá? Está bien, Jorge. Que te vea bien. Y la bendición que... Dame la bendición. A la que dan sin gorra, te quitan la gorrita, que es como... Te practicaste la boca, la boca, todo, el hombro. Vámonos. Hicimos un viaje en carro. El papá del Vipo, el Vipo y yo. Hermosillo, Guadalajara. En ese entonces vivían los papás del Vipo en Guadalajara. Jalisco, un lugar muy bonito, boscoso acá. Dormimos, llegamos a Guadalajara. 15 horas el viaje. Con una maleta. Metí una maleta ahí nomás con... Lo indispensable. Simón. ¿No tenías cámara en ese entonces? No tenía cámara. Dos noches en Guadalajara. Tomamos un autobús del Vipo y yo. Llegamos a México un 5 de enero del 2008. Por primera vez viendo los edificios. Reyes. Simón. Llegamos al DEPA. Partimos una rosca. No, fuimos a cenar. Salió el niño. Fuimos a cenar a la Pizzabrosa, güey. Mamá, tu memoria, güey. Sí. Pedimos pizza de... De la Pizzabrosa que estaba ahí en el parquecito Luis Cabrera. No sé si fuiste, Richie. Te voy a tener que fallar. Ah, ok. Lo que te perdiste, Richie. Bueno. Un departamento ahí en Avenida Monterrey. Entre Aguascalientes y Tlaxcala. Fue el primer lugar donde llegué yo ahí, güey. Memoria, güey. Sí, sí, sí. ¿Y luego? Para esto, desde Hermosillo, yo me puse en contacto por medio de MySpace con la raza de Sicario. Mi compadre Carlos Rosa ahí me contestaba. ¿Qué onda? ¿Qué guanco torreo trana ya? Me gusta su playera de la S. Y yo les decía, ¿no? Qué chingón. Yo me imaginaba, pues ya, ya arriba en tarima, en concierto, con esa playera de la S. Representando el Simpson. Más allá de Sicario. Estaba chila. Ya, consígueme una, ¿no, Pavel? Ya sold out. Ya no, ya no. No alcancé ni nada. Bueno. Los primeros días, ya después de llegar a México, me empiezo a salir. Y justo me voy a la calle de Colima. A Shelter a saludar al Iván ahí. ¿Ya te topaban? Ya me topaban desde Hermosillo. Yo ya andaba ahí. ¿Qué onda? ¿Qué rollo, güey? Eh, voy a llegar. Oye, quiero unos TEDx, pero me los pueden mandar, sí. Y sí, güey, me recibieron súper bien, güey. Qué chido. Sí. O sea, no estoy diciendo que esté bien que lo hagan o que sea lo normal de ser, pero pudieron haber mandado a la verga a un morro de Hermosillo que estaba escribiendo, ¿no? O sea, pudieron haber dicho como, ¿qué? No, morro, ven al DF por ellos. O sea, como que no. Dale. Y en vez de eso te trataron chido. He sabido que los sicarios son bien lindos, ¿no? Cabrón. De que, oye, te presento al Calacas. Y dices, órale, ¿quién es el Calacas? Te imaginas un güey tatuado hasta acá. ¿Qué rollo, güey? Decimos, ¿qué rollo, güey? ¿Todo bien? ¿Qué rollo? Todo chido, güey. Qué chido que vinieron al festival. Gracias a lo que necesiten. Aquí estamos, güey. El festival in bed. Es decir, ceremonia en trans, güey. Tum, 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 tum. El Simpson System. Está tocando así, güey. Han tenido un pinche tino para traer a los grupos justo antes de que revienten. The Antwoord, Major Lazer, Chromio. Puta madre. Thundercat. Puta, ¿quién más han traído, güey? Es que se me están olvidando, pero han traído. The X, ¿cómo se dice? The X. The Double X o The XX, como sea. Pero han traído a un chingo de grupos justo, Jungle. Justo antes de que empiecen a cobrar caro. Tienen este pedo de, mira quién los trajo, güey. Taming Palas. Justice. DJ May. Está cierto, güey. Sí, cierto. Crass. Pusha a ti. Bueno, no voy a continuar, pero me calaron a ti. El Francisco Uton, alias El Tatanka, me dice, ven, güey. Te voy a presentar a los sicarios. Y fuimos a la tienda de sicario en Colima. Que ahí estaban. Ahí estaban todos los cinco, güey. Aquí hubo el leque. Ah, yo soy el Simpson, el de Hermosillo. Ah, yo soy el que te contestaba, Carlos. Ah, entre plática, plática, plática. Pues ocupo chambiar, güey. Me dieron chamba. Luego, luego. Simón. Entré como vendedor ahí en la tienda. El sicario. 14 de febrero del 2008. Me acuerdo que hubo una presentación del artista mexicano Venados. Unos corazones así como de, como cojines. En un árbol así. Arriba en la tienda. Se colocaron acá. Buen primer día, güey. Cabrón. Se sintió la bendición, ¿no? Al siguiente fin de semana recibieron a The Cobra Snake, Mark Hunter, el fotógrafo este chingón de LA que capturaba todas las fiestas y todos los cotorreos en Hollywood y así. Estuvo ahí en la tienda de sicario. Con Guns N' Bums, unos morritos DJs que en esos tiempos eran chingones de LA y me tocó la primera fiesta de sicario. Luego, luego, al siguiente fin de semana, ¿sabes? Y ahí, pum, pum, empiezo a vivir todo el cotorreo. Dijiste, llegué al pinche lugar correcto. ¿Y dónde estabas viviendo? Ahí en la coluna Roma, Roma Norte. Pero así con unos compas. Con el Vipo y su novia en ese entonces. Ah, y tenemos un cuarto, Simpson, te puedo dar chance por seis meses y ya después, pues, vas a comprar. Emprende tu camino, ¿no? Sí, ya. Ponte a ahorrar, cabrón. Sí, ya sé, güey, acá. Después de ahí nos fuimos a calle Guanajuato, a Guanajuato, Roma Norte. Entonces, ahí ya tenía mi cuarto. También tenía mi cuarto en el otro, pero ya empecé a pagar renta. Me tocaba, me tocó renta así barata. ¿Y cuándo empieza la camarita? Después de intentar negocios internacionales, conveniencia internacional, me fui a una pequeña carrera de diseño publicitario, donde tenía historia del arte, tenía poco de fotografía. Entonces, ahí... Sí ponías atención. Sí, ahí sí ya. No, esto como que sí me llama la atención, ¿no? Como que nomás le faltó hacer el examen de aptitudes, ¿no? Sí. Y me había salido músico, tendencias artísticas. Sí, güey. ¡Derecho! No terminé, pero era lo más a gusto que estaba ahí, pues. Entonces, ahí empezaba como a tomar las fotitos ahí de repente de las rosas que tenía mi mamá en el jardín, ahí en la casa, ¿sabes? Así como medio artisteándole ahí, como haciéndole el foco, ¿sabes? Y yo decía, ah, qué bonito se ve, y ahí... Ahí morrito me entraba, ¿sabes? Lo artístico acá, como... Ah, qué chilo, güey, experimentando. Ya que llego a México y ya que empiezo ya las fiestas a cotorrear, ahí poco a poco, el Pavel, en ese entonces fue el primer fotobloguero. Fue el que tomaba fotos aquí en México, justo de las fiestas de Sicario y sus cotorreos así en las carnes asadas, los amigos. Y ponía discos, el Pavel, hasta la fecha pone discos. Y cuando ponía discos, me pasaba la cámara a mí, güey. Entonces yo, ¿puedo tomar fotos, güey? Sí, güey. Entonces, simulando también lo que hacía Pavel. Toma, güey. Y ya las veía, las veíamos. ¡A la madre, qué chingonas salieron, güey! Ahí se puede ver, en el Ñamñam pusimos varias de tus fotos de esa época. Entonces Sicario conoce ese talento mío de las fotos. Me agarran y me dicen, güey, rífate en las fotos de tal evento. Hoy viene el Season System, hoy va a estar Too Many DJs, hoy va a estar, vamos a Guadalajara a ver a Justice, tienes tu pulsera All Access y toma fotos, Simpson. Entonces documenté todo este cotorreo, güey. Ahí tengo mi disco duro con fotos de todo ese viaje. Abren Club Social Rodesia en 2010 y me dicen, vente, Simpson, vente a capturar todo el desmadre que pasa aquí. El único cabrón que entraba en chinga al Rodesia, güey. Estaban todos formados afuera. Porque el tema de Rodesia era, aquí pasa cualquiera, güey. No nos importa si traes tenis, aquí nos vale madres como vengas vestido. Pero pues hay un flujo de gente, güey. Ya luego empezó a importar lo del zapatito, honestamente. No nos hagamos pendejos. Ya luego como que los fresas lo descubrieron y empezó a importar el zapatito. Pero era, entonces, podías estar formado horas en Rodesia y veías al pinche almorroeste, que ahí se llama su almorro, cruzar con su mochilito así. ¡Yo! Ya los guardias, Simpson, a ver, ábrense. ¡Quítanse! Y pasaba el Simpson. Y ya pasas después de dos horas y veías al Simpson. ¡Paz! ¡Paz! Riendo por todo el lugar como changuito con su cámara, güey. Parecían las tortuguitas de Mario Bros, güey. Capturando la esencia, las morritas guapas, Mariano, los DJs, las caras locas. El buen desmadre ahí, güey. El club duró ocho años. A mí me exprimió cuatro años. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Constante así. ¡Pum! 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 Y fue una etapa muy chingona esa. Y de ahí te apoyaron justo para la carrera musical. Exacto. En ese momento, Venta, Sicario, empiezan con Sicario Music. Y es donde entra André Fernández, André Séptimo, como ya con el cotorreo de DJs. Y Simpson, estás aquí, entras tú como, sabes, como el talento. Me estoy equivocando, güey. Es por esa época Mextasis. Sí, justo. ¿Sí? Entonces, mijo, el mijo, todos ellos. ¡Mextasis! ¡Cáele, Simpson! ¡Vamos a hacer música, güey! Y ahí nace Mextasis. Le caí a su departamento ahí con el mijo. Tomamos un poco de mezcal. Yo en la cabeza traía el cotorreo justo pues de las fotos y las noches de fiesta y las chingadas. Y ahí nace Mextasis. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí. En una buena noche, locos en Mextasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di. Te llevaste mi saliva y otro poco de mí. ¡No mames! Gran, gran track, gran track. Me fascina. Mextasis. México. La Royal. Simpson. No, güey. Y empezaste a entrar a los festivales. Esa canción yo la considero mi hit nacional. Porque en ese tiempo los DJs empiezan a poner Mextasis. En el imperial, en tal fiesta, en tal lugar, en tal... Yo creo que sí. Sí, o sea, es diferente, pero si Mextasis se calienta... Es calienta la banda, ¿no? Sí.